Salmo 143 Salmo de David Oh Señor, oye mi oración. Escucha mis ruegos por Tu verdad. Respóndeme por Tu justicia. Y no entres en juicio con Tu siervo. Porque no se justificará delante de Ti ningún viviente. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. Ha quebrantado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Se pasmó mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas Tus obras. Meditaba en las obras de Tus manos. Extendí mis manos a Ti, mi alma a Ti, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Señor, que desmaya mi espíritu. No escondas de mí Tu rostro, y venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana Tu misericordia, porque en Ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a Ti he alzado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, a Ti me acojo. Enséñame a ser Tu voluntad, porque Tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por Tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por Tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por Tu misericordia disiparás mis enemigos, y destruirás todos los adversarios de mi alma. Porque yo soy Tu siervo.